El día de hoy les traigo un nuevo video chicos Hace mucho tiempo que no hacía un video de estos Y realmente el día de hoy les traigo un nuevo video De... Jugando a las 3 de la mañana chicos Ustedes no intenten por nada del mundo esto Pueden ver yo estoy jugando a las 3 de la mañana Pueden ver Oye Pueden ver que acá dice que bienvenidos al templo de Nouch De que es un mapa de PC creado por Fab Disco Que si lo grabas déjale créditos al mapa Que no le voy a dejar Que dice que juegues Que solo puedes generar vida con golden Con manzanas de oro Dice importante Presiona el botón para resetear o algo así Presiona el botón Ok ya lo presione Ahora dice mira Que quieres que mire Oh wow Dice Oh literally Simple Que estos son los TPs que te puedes hacer Micro Fisnouch Bueno Cosas que no importan Chicos Tengo mucho miedo chicos Tengo mucho miedo La verdad Me da mucho miedo acá Podemos ver Vamos por acá No se que pedo con esto En serio Estos mapas son como Del diablo men What Neta men Estos mapas son como del diablo bro What Ok Oh man Que es esto men What Oh man Tengo mucho miedo chicos Hace mucho tiempo No grababa un video de estos Lo estoy grabando a las 3 de la mañana Chicos Esto se me hace super Pero super mega difícil A mi grabar estos videos Es porque Quieran o no Estos videos Llevan un montón De De Detrás de estos videos Hay un montón de cosas Que ustedes no miran Hay un montón de cosas Así como que De miedo Y realmente chicos Es lo que está pasando No se Que pedo acá No se porque No estoy mirando por acá Tendría que estar viendo algo Pero No 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 pasa Típico fail Porque pues Hashtag Ustedes saben Willy El fake Pero pues Es lo que está pasando chicos Tengo mucho miedo Ustedes No se Ustedes tal vez No tengan miedo Porque ustedes No lo están grabando Pero realmente Yo si tengo un montón De miedo Tengo un montonazo De miedo Me da miedo Hacer todo esto Me da Pánico Ver todo esto No se que pedo Pero bueno Acá podríamos ver Lol Lol Acá vamos a cortar Acá Porque tengo mucho miedo La neta La neta Me da un chingo De miedo esto bro What Creo que no se generó El mundo bien What the fuck No se generó El mundo bien Así No bro Wey Estoy súper idiota Ay chicos No sé Qué pedo Creo que no se generó El mundo bien Y por eso es que No pasa nada Porque acá pueden ver Acá tendría que haber Acá tendría que haber Una cara Vamos a ver Típico fail Típico fail bro Ay no mames Pero chicos Lo estoy grabando A las 3 de la mañana Eso es lo importante Ay Hashtag like Si entendiste bro Vamos a ponerte Pequido Porque pues quiero morir Porque no salió bien No salió bien Pero pues Tengo mucho miedo Eso es lo importante Decir que tengo Mucho miedo Y que Se mire que sí Tengo miedo Así como Chicos No saben lo que me acaba De pasar chicos Vamos por acá Tengo mucho miedo Chicos What? Neta No se generó bien Típica pendejada Chicos No sirve el mapa No sirve el fucking mapa Por que no sirve el mapa Chicos Ya me embrujó No Chicos Auxilio Chicos 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 Ya me embrujó No Chicos Puta madre Me cago en todo Chicos No se descarguen Este tipo de mapas Porque son supremamente fake Chicos Solo quería Solo quería hacer un sarcasmo Si ustedes no saben lo que es sarcasmo Pues búsquenlo en google Porque pues Realmente No les voy a decir que es sarcasmo Pero solo quería hacer un poquito de sarcasmo Chicos Realmente todos estos mapas Son supremamente falsos Hay un montón de videos Ahorita mismo En youtube De jugando a las 3 de la mañana Tenga mucho cuidado A lo cual solo le cambian horas Solo lo ponen acá Solo le ponen Que son las 3 de la mañana Y listo chicos Comienzan a grabar Y listo chicos No son a las 3 de la mañana No pasa nada chicos El juego no puede estar embrujado A menos que sí Y pues Realmente Si ustedes piensan todo esto Pues déjenme decirles De que los están estafando Muy pero muy cruelmente Chicos Entonces no crean en todo esto No se piensen Hay videos que solo llegan A 10 minutos exactos Simplemente para poner Y colocar un montón de anuncios Chicos No son nada Pero nada Nada confiables Todos estos mapas Chicos Simplemente son mapas De aventura Mapas Los cuales son creados Para entretener Pero pues hay muchos youtubers De que se confían de esto Hay muchos youtubers Que Wey A las 3 de la mañana Me salió esto Y pues Y me lo creen O me lo creen Y listo Y te lo venden De una forma pues Remotamente falsa Pero bueno Así como todos mis videos Pero básicamente chicos Eso es lo que les quería decir Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye